Y es el Frente Frío número 17 de los 51 frentes fríos que va a tener la temporada invernal y este Frente Frío es importante estar en guardia, estar presentes y pendientes de todas las recomendaciones que han estado haciendo mediante las páginas oficiales del gobierno municipal, de ustedes como medio de comunicación, que es importantísimo replicar para que desde el núcleo familiar podamos nosotros estar en guardia y evitar cualquier tipo de enfermedad o de incidente. De la misma forma, seguimos las instrucciones, monitoreando el clima desde el día primero en que nuestra presidenta municipal nos dio esa instrucción de estar mandando cada día el próstico del clima y del tiempo. Esta semana vamos a tener temperaturas por abajo de los 0 grados centígrados que son temperaturas de nivel de congelación y es importante cuidarnos en nuestra casa desde el núcleo familiar con nuestros adultos mayores, nuestros pequeñines y si tenemos alguna persona con discapacidad. Evitar cambios bruscos de temperatura al salir de casa, al entrar a la casa, al entrar al trabajo, al salir al trabajo y de la misma forma el vehículo.